El Instituto Electoral de Quintana Roo promueve la sensibilización y la inclusión de todas y todos los ciudadanos. No se debe discriminar por los rasgos faciales, color de piel, preferencias sexuales o por alguna discapacidad. Todas y todos somos únicos, podemos pensar diferente, pero el trato y el respeto debe ser igual. En el YECRO son incluyentes. Alrededor de 30 funcionarios electorales tomaron el segundo módulo de curso básico de lengua de señas mexicana y entre sus objetivos fue aprender este medio de comunicación que utilizan las personas sordas para entender y comprender un poco más a estas personas sobre su entorno, vivencias y experiencias que tienen que sortear día a día la comunidad sorda en Chetumal. El YECRO promueve la concientización y la práctica incluyentes sobre los grupos vulnerables. El virus de inmunodeficiencia humana afecta las células de defensa de nuestro cuerpo. Se encuentra en la sangre, en los fluidos de los órganos sexuales y la leche materna. Protégete a ti y a los que más quieres. Hazte la prueba si estás embarazada. Consulta a tu médico. Recuerda que las pruebas son seguras, gratuitas y voluntarias. Acércate a tu unidad de salud. Cuídate. Que tu salud sea tu prioridad.